Esta mañana, el presidente de la República, Daniel Novoa, junto a la primera dama, Lavinia Balbonessi, mantuvieron un encuentro con niñas y niños de Guayaquil, Durán y San Borondón, aquellos que asisten a los centros de desarrollo infantil y del programa Creciendo con Nuestros Hijos. Lo celebramos con la familia presidencial, con el presidente Daniel Novoa, con la primera dama, Lavinia Balbonessi. El evento inició con palabras de la ministra de Inclusión Económica y Social, Zayda Rovira, quien destacó la presencia de la pareja presidencial y el sentir del trabajo en conjunto por los niños y niñas del país. Hoy el Mies celebra el Día del Niño, el Día de la Niña, con ustedes, con sus educadoras, con sus madres, pero de manera muy especial, lo celebramos con la familia presidencial, con el presidente Daniel Novoa, con la primera dama, Lavinia Balbonessi, y eso para nosotros es un enorme honor, porque habla de la sensibilidad de nuestro presidente y de nuestra primera dama, del amor que tienen por los niños y niñas. El primer mandatario junto a su esposa realizaron la entrega simbólica de regalos y en retribución recibieron hermosos dibujos pintados por los futuros artistas del país. Buenos días, señor presidente. Te amamos mucho. Gracias por cuidarnos. Con emoción y una pequeña presentación infantil, el presidente Daniel Novoa destacó el trabajo para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas del país. El Nuevo Ecuador que resuelve es un país que busca la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todos los ecuatorianos. Somos un gobierno joven que sabe de nuestra realidad, que sabe que en el futuro están en los niños. Están quienes justo ahora están yendo a la escuela para educarse y enfrentarse a los retos del mañana. Aquí y ahora, este Nuevo Ecuador está dando pasos firmes para tener un país más próspero y equitativo. Además, destacó los cambios ejecutados con determinación, voluntad y arduo trabajo. Estos cambios no llegan solos. Estos cambios requieren de voluntad y de trabajo. Nosotros estamos implementando acciones para mejorar la calidad de vida de los infantes a través de políticas públicas y en colaboración del sector privado que siempre debe ser un aliado. Ustedes son testigos. No nos quedamos de brazos cruzados. Ya tenemos centros de desarrollo infantil gracias al trabajo del Ministerio de Inclusión Económica y Social donde garantizamos los derechos de los niños consagrados en nuestra Constitución. Trabajo que se realiza con instituciones de Estado, demostrando el Nuevo Ecuador que resuelve. La construcción del Nuevo Ecuador sigue en marcha y no lo estamos haciendo solo con armas para combatir la inseguridad, sino también con obras sociales que ayudan a los ecuatorianos. Esta es una tarea que nos involucra a todos. El futuro en nuestro país depende de que trabajemos juntos por el bienestar de nuestros niños. Es así como el presidente de la República junto a su esposa celebraron en Guayaquil y de forma anticipada el Día del Niño. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.